En esta oportunidad, las pinturas que traigo hacen más una reflexión sobre las políticas internas del arte contemporáneo. Es decir, son imágenes que se preguntan más sobre la pintura en sí misma y no sobre el contexto político. Sí tiene como cierto, digamos, nivel de política, pero de las políticas internas que el arte tiene con respecto a la creación de imágenes. En esta oportunidad tengo tres pinturas. La primera es esta que tenemos aquí, Gansosiego, que es un retrato del Zarco. Y es, digamos, una... trabaja una analogía de Walter Benjamin, donde hace la analogía entre el pintor y el curandero y el médico cirujano y el operador de cámara. La pintura que tengo a la izquierda se llama Oompa Loompa Dompetitú y es una reflexión sobre, digamos, como la colonialidad de la mirada o la pintura como una forma colonial también de la mirada, poniéndolos Oompa Loompa como los productores del retrato. Bueno, es que este trabajo que muestro en el colomboamericano en esta oportunidad difiere un poco del proceso que venía como realizando con respecto a otros trabajos. Mi trabajo siempre ha tenido que ver mucho más como con temas políticos y, sí, asuntos que tienen que ver como con la historia política contemporánea de Colombia. Los invito este 9 de febrero, el viernes a las 6 de la tarde, a la exposición Meras Figuras.